bienvenidos a esta serie de vídeos que describen la realización del proyecto número 10 en esta oportunidad realizando un paisaje submarino espero sea de su agrado y al finalizar si te gustan mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal apoyarme con un me gusta y compartir en tus redes sociales para la realización de esta zona utilizo diferentes combinaciones de amarillo y la puntada de cadena abierta y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y con una hebra realizo el matizado o suavizado de la mezcla del color utilizando puntada lisa o de relleno y el color que considere necesario y así es como quedó esta zona fácil verdad en el próximo video mostraré la realización de las plantas tipo algas si te gustan mis videos y te resultan de utilidad suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales les espero en el próximo video